Yo tengo un grupo de amigos en la escuela que, como nos gustan los Funky Punky, elegimos cada uno, así que bueno, a ellos les encantó mucho la batalla de Benja contra Stinky, y de hecho querían una tercera parte, pero yo les dije, no men, es que está su novia y su novia no quiere que pelee, entonces ellos, no men, otra tercera parte, y yo, no, así que decidieron hacer memes ya que les gustó tanto. Y bueno, como les da flojera descargar videos, pues decidieron hacerlos con Movicen, así que bueno, aquí los tienen. ¿Cuántas veces tengo que matar al mismo sucio panda? ¡Suscríbete al canal!